Tres minutos para las diez de la mañana. Vamos a escuchar a la prista Lorena Burregar en relación a su análisis de lo que fue el mensaje del informe del gobernador Núñez. Gracias, Emanuel. Mira, hay un decálogo de puntos que publica el periodista Felipe Eladio, que a mí me gusta, yo los estuve revisando, y son puntos específicos sobre cuáles son los logros o cuáles son las asignaturas pendientes del gobernador Arturo Núñez. ¿Qué fue lo más importante o lo que ocupó las primeras planas? Bueno, pues fue el tema de la derogación del impuesto vehicular, que a mi juicio es un acierto del gobierno del Estado, tardío, tardío, extemporáneo, porque hubo una presión social, pero que además, o sea, esa es parte de la irresponsabilidad que a veces los políticos cometemos cuando en campaña ofrecemos todo, sin considerar cuál es el estado financiero que guarda la administración pública. Y en el caso de Arturo Núñez, en campaña, asumió dos compromisos que fueron sustantivos y que son unos puntos muy importantes para nosotros en Tabasco. El tema del acuerdo solidario compensatorio o de las tarifas eléctricas o de la resistencia civil. Ese es un tema que nos pega a todos los tabasqueños y que no ha cumplido el gobernador. Pero ya habló que está listo, que nada más falta que se determine. Sí, pues ha dicho desde hace mucho tiempo que está listo y se ha anunciado y se ha dicho que ya tenemos un año, un año, diez meses y resulta que no ha habido resultado y el deterioro del bolsillo de cada uno de los tabasqueños sigue en detrimento porque además tenemos un problema de estancamiento económico en Tabasco, tenemos un problema de desempleo que es brutal, tenemos muchos problemas, pero básicamente el deterioro de la economía del tabasqueño es brutal. Por eso es importante, si las finanzas públicas del gobierno del estado son importantes, más importante es garantizar el equilibrio en las finanzas de los tabasqueños, el tema del empleo. Entonces, ¿cuáles son los puntos? En el caso del tema de Comisión Federal de Electricidad es un año, diez meses y no ha habido un resultado de dos compromisos que fueron centrales en la campaña para gobernador de Arturo Núñez. En el caso del impuesto vehicular, lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con estas dos cosas? O sea, no ha habido una respuesta, por supuesto. Ya la hubo en relación al IBE. Exacto, sí. Nada más que es, viene una medida electorera. Una pequeña moción. Sí, ya la cumplió a regañadientes o con gusto, no sabemos, pero ya la cumplió. Pero tiene un pendiente la demanda que también se ha publicitado del señor Mario Yergo, donde no firmó el decreto que por ley debió haber firmado Mayans, el señor Mayans, esa parte donde fue omisa, omiso el gobierno corrupto, ese que se fue de Granier, no la ha cumplido este gobierno porque están esperando que resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre un hecho que la pura ética, la pura vergüenza y el apego a la legalidad, deben decir hubo un error gubernamental. Tú sabes, Emanuel, y cierro la moción, que no hay un regreso para atrás. Las leyes no pueden tener un carácter retroactivo. El 16 constitucional lo establece con claridad. Y bueno, esa parte donde fueron omisos y que deben de restituir al ciudadano que lo pagó, lo están litigando en el mundo del derecho, cuando debe haber un reconocimiento implícito de ese error, que no es de este gobierno, sino del que se fue, pero que este es el que lo está aplicando, el error. Ellos han argumentado que generaron un nuevo decreto. Sí, es cierto. Pero eso no. Ellos generaron un nuevo decreto donde subsanan esta parte que usted comenta. A partir de la fecha en que lo subsanan. El consejero jurídico del gobierno del estado ha dicho que justamente es la cuestión legal donde se debe determinar quién tiene la razón, porque para ellos, ellos piensan que tienen la razón. Emanuel, nada más una puntualización brevísima. En efecto, el señor Peralta Fosil reconoce que lo subsana, pero se subsana la omisión a partir de la fecha en que se subsana. No corre para atrás. Están reconociendo implícitamente que hubo una omisión por el cual Humberto Mayans debería estar en la cárcel por haber perdido el estado ese tipo de ingresos y si lo subsanan en diciembre del 2013, pues a partir de que subsanan el error debe de correr ya los términos. A mí, Emanuel, me parece que no podemos hablar con tanta ligereza de este asunto. Efectivamente, lo que dice José Peralta es correcto. hubo una reposición del procedimiento de una omisión de la Consejería Jurídica de la Administración Granier. No fue un problema de la Secretaría de Gobierno el hecho de que el secretario de Gobierno de la Administración Granier no suscribiera el decreto. Fue una cuestión de la Consejería Jurídica. Fue una omisión. ¿Qué es lo que hace esta Administración? Efectivamente, subsana la Consejería Jurídica, subsana y repone el procedimiento, reemiten el decreto ya previamente requisitado. Pero eso no quiere decir que no haya habido irregularidades. ¿Por qué? Porque aún cuando había ilegalidad manifiesta de acuerdo a lo que la Corte estableció y que en razón de ello ordena la reposición del procedimiento, se siguió cobrando este impuesto de manera ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo de tiempo de 2012 a 2014 al momento que se repone el procedimiento? ¿Qué va a pasar con esos ingresos que se cobraron de manera ilegal? Esa es la parte. Pero más allá de eso, creo que es importante reconocer que hay un beneficio para los tabasqueños, que este impuesto vehicular ya no se va a seguir cobrando. Esperemos que no se incluya en la ley de ingresos, que se derogue el cobro de la tenencia, porque no es solamente que diga el gobernador que se va a eliminar, sino que haya una derogación de este impuesto ya desde el punto de vista jurídico debidamente requisitado. En el caso del tema de la Comisión Federal de Electricidad, creo que está obligado Arturo Núñez a mejorar el acuerdo que durante la administración de Andrés Ganier se acordó con la Comisión Federal de Electricidad. Lo que no es justo es que tengamos que esperar los tabasqueños tantos meses para que este acuerdo se dé. Otra de las cosas que también vale la pena resaltar es el tema del empleo y de la pobreza. Hay un desempleo brutal en el estado de Tabasco y el segmento de la sociedad más impactado son quienes se egresan de las universidades. De un 100% de los egresados en las universidades, un 72% resulta que no consiguen colocarse en un empleo bien remunerado. Esto es muy grave porque es un segmento joven y son datos duros que se han publicado. Por ejemplo, en el caso de los discapacitados, de acuerdo al INEGI, a cifras del INEGI, son 90 mil discapacitados que hay en Tabasco. Y se echa a caminar un programa como Corazón Amigo, donde solamente se están atendiendo 8 mil. Es un 8% o menos de un 8%. 22 mil. Tengo que pensar, 22 mil. Corazón Amigo son 22 mil con meta de 55 mil. Por eso, ¿cuántos se le están dando ahorita? 22 mil. 22 mil, es la cifra que han dado a conocer. ¿Que han dado a conocer quiénes? Las cifras que publican... No, la cifra oficial del gobierno, 22 mil. Bueno, de todos, mira, yo las cifras que traigo son 8 mil. Que es menos del 10%. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que sea más. Sin embargo, todavía que es un 12%. Frente a 90 mil discapacitados, no es realmente un universo representativo. Entonces, en el tema de Pemex, por ejemplo, Pemex no se habló suficientemente de este tema. Hay, a veces, la impresión de que están jugando un doble juego, de que apagan el fuego con gasolina. Y Pemex es una parte sustantiva para la economía del estado de Tabasco, donde no han logrado conciliar con petróleos mexicanos cuál va a ser realmente la relación. Además de las inconsistencias, por un lado, te opones a la reforma energética. Por otro lado, dices que vas a cogenerar energía eléctrica. En fin. Y otro tema que también es vital, que es el tema de seguridad. El tema de seguridad ocupa los primeros lugares Tabasco en el tema de seguridad, de inseguridad. Eso está impactando, por supuesto, el tema de la atracción de nuevas inversiones, que si hubiera condiciones de seguridad en el estado de Tabasco, por supuesto que esto impactaría en inversionistas que quisieran invertir en Tabasco. No tendríamos el estancamiento económico que tenemos, no tendríamos el desempleo que tenemos, que somos de los estados del país, de mayor índice de desempleo en el estado. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que ir revisando de una manera muy objetiva. A todos nos pega el fracaso en materia de política de seguridad del gobierno del estado. No es lo deseable. Tenemos que ver qué aportamos, cuáles son las cosas que se tienen que hacer, porque finalmente, como lo decía al inicio, es nuestra casa y los tabasqueños tenemos que pujar por eso. ¿Faltó una evaluación crítica por parte del gobernador hacia su gabinete, hacia el interior de su administración? Mira, yo creo que sí, Emanuel. Parte de las cosas, o de la razón de ser, de un informe político como es el que realizó el gobernador en el centro de convenciones, porque ya decíamos que el protocolario es en el Congreso del Estado, donde se da cuenta de cuál es el estado que guarda la administración pública. Ese es el Congreso del Estado. ¿Cuál es el sentido de un evento como el centro de convenciones? Ya lo platicamos aquí. Es una cuestión de carácter político, donde el gobernador, es el día del gobernador, donde el gobernador aprovecha a mandar los mensajes políticos, hace una revisión de lo que ha sido su administración, de los logros y alcances, pero también aprovecha la coyuntura para hacer la recomposición, la evaluación crítica, como tú lo señalas, de lo que ha sido el ejercicio de su gobierno y es el cambio o el replanteamiento de un gobierno. Esa es la tradición política que siempre se ha dado. Y bueno, pues una de las cosas que tenemos que reconocer en Arturo Núñez es que es el perredista más priista del Estado. ¿Por qué? Porque es una gente que viene del... ¿Así lo refienes? Que tiene formación priista. ¿Como el perredista más priista del Estado? Sí, por supuesto. O sea, no puede negar sus orígenes. ¿De dónde viene Arturo Núñez? La formación de Arturo Núñez es de un priista. Entonces, si esa es su formación, entonces, bueno, y él, si te fijas, ha seguido él esa línea política. Por ejemplo, tú hablas con Arturo Núñez, tú ves cuál es la relación de Arturo Núñez, haces una evaluación del equipo de Arturo Núñez y el 70, 80% de quienes son los miembros del gabinete de Arturo Núñez, todos han sido priistas, ¿eh? Y son gentes que estuvieron en diferentes administraciones. En las administraciones de Roberto Madrazo, en las administraciones de Manuel Andrade, en administraciones del propio Granier, en fin. O sea, tiene una mezcla de funcionarios que han estado a lo largo de estos dos años, o de este año, 10 meses, casi 11, en la administración de puros gobiernos priistas. ¿Es el perredista más priista, Arturo Núñez, Roberto Romero? No, fíjate que vamos a puntualizar lo siguiente y voy a contestar a esa pregunta haciendo los siguientes comentarios. El desarrollo del gobierno de Arturo Núñez lo ha distribuido en dos años de estabilidad, dos años de consolidación y dos años de desarrollo. Estamos, las finanzas se estabilizaron, que es la parte esencial, y eso ha permitido, como dicen, y ahí es donde va la respuesta, un ejemplo, la tenencia, que eso fue lo que, la tenencia surgió desde 1962 por mandato del presidente Adolfo López Mateo. La tenencia siempre, desde el principio, fue ilegal. O sea, yo escucho, los priistas lloran porque la quitaban, y ahora van a, lloran porque se quitaran, y ahora que la quitaron van a llorar porque la quitaron, y la van a descalificar con electoral. Pero le voy a hacer la diferencia de que 52 años, o sea, el PRI tuvo 52 años, en 52 años, y no la quitó. Primero fue ilegal, luego con el PAN empezaron a darse, se regularizó, y aquí en Tabasco se dieron, y se les dejó la responsabilidad al Estado de esa recaudación. Porque ellos fueron los que presionaron a nivel federal, porque al quitarla les afectaba a sus intereses. Pero el PAN lo cumplió en esa parte. Yo lo equiparo como el muro de Berlín, y hay que hacer esa evaluación. Solo se quitó cuando llegó en el gobierno federal, el PAN, y solo se quitó en Tabasco cuando llegó un gobierno de izquierda. El gobernador, si no fuera de izquierda, dicen que tardíamente, pero tú eres... Por una presión social. No hay ninguna presión, ni ninguna presión social. Es un compromiso cumplido del gobernador, y es un compromiso con su partido, con su plataforma... Un año, dos años, porque ahorita está vigente. Te voy a decir lo que hicieron los proyectos. Desde hace 51 años, ni Carlos Alberto Madrazo Becerra, ni Manuel de Remora, ni Mario Trujillo García, ni Leandro Rovirosa Guadén, ni Enrique González Pedrero, José María Peralta, Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Víctor Manuel Barceló, Enrique Priego Ropesa, Manuel Andrade Díaz, ni mucho menos Andrés Graniero. Tuvo que venir un hombre de izquierda, afiliado al PRD, diciendo el gobernador del PRD, que se quitó la tenencia. No fue por ninguna presión del PRI, ni que hayan descubierto. Siempre. Fue en 1968, ¿no? Sí, pues. No, no te equivocas. Desde el 62, en el 62, fue el protecto para pagar los Juegos Olímpicos. Cheques, información para la gente, cheques, fue la tenencia, se crea... En el 62 se generó para pagar los Juegos, de la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Los Juegos fueron en el 68 y se inicia. Cobra de vigencia a partir de 1963. Corazón amigo, y hay que empezar, esa estabilidad está permitido, eso lo hacen los hombres de izquierda, y son los programas sociales. Corazón amigo, son más de 20 mil beneficiados en todo el Estado, y la meta son 55 mil tabasqueños. Se tendrá que buscar, eso obviamente habla que tiene que haber... Los programas sociales en este país inician con Carlos Salinas de Gortari, con el programa de solidaridad, no con la izquierda, ¿eh? No, con la izquierda y con... No, señor. Revista sus datos. Y el asunto de las becas. Las becas, hay becas para más de 274 mil alumnos. Cuando hay un gobierno que no se roba el dinero, como lo hizo el PRI durante muchas décadas, eso es lo que genera. Se generan programas sociales, se genera apoyo a la ciudadanía. Tenemos más de 274 mil becas para alumnos, desde preescolar hasta nivel superior. Más de 22 mil alumnos de educación básica beneficiados en su mobiliario escolar nuevo que no se ha hecho. Más de 31 mil 800 maestros han recibido diplomados. En segundo año consecutivo se otorgaron útiles escolares gratuitos a todos los alumnos de primaria. Por primera vez en Tabasco se entregaron libros de texto gratuito a más de 100 mil estudiantes en todos sus sistemas de bachillerato público. Eso habla, tiene que hablar sobre honradez, sobre transparencia. Mira, te voy a dar un dato, si me permites, Juan José. Perdón. Armando. Armando. Mira, te voy a dar un dato. Arturo Núñez se comprometió a tener un gobierno austero al inicio de su mandato, como anunció un plan de austeridad como vía para diferenciarse de lo que llamó el saqueo de la administración pasada en las finanzas públicas. Sin embargo, hoy se conoce vía transparencia que Núñez Jiménez es el gobernador de los cinco gobernadores del PRD con el sueldo más alto. Gana 158 pesos al mes, 1 millón 900 mil pesos al mes, 1 millón 900 mil al año, incluso por encima del gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancer Espinosa, quien es el jefe de gobierno y que gana 150 mil pesos al mes, 1 millón 259 mil al año. Hay funcionarios que se han aumentado el sueldo en Tabasco hasta en un 50%, comparados con lo que se pagaba en el gobierno anterior y un caso específico es exactamente el caso de Dolores Gutiérrez. Entonces, no se puede hablar... Pero antes habían bonos de fatiga. Sí, por supuesto, por supuesto que habían bonos de fatiga, sí, pero vinieron ellos a descalificar y a acusar la corrupción de la administración anterior. ¿Y qué dice el viejo adagio? Que el juez por su casa empieza. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Si tú estás cuestionando la corrupción de administraciones pasadas, tienes que vivir en casa de cristal para no incurrir en los mismos errores y tener la calidad moral suficiente para seguir señalando, cuestionando y criticando. Esas son parte de las cosas que se tiene que cuidar en cuanto a la congruencia de un político. Entonces, por ejemplo, en el tema de obra pública. En el tema de obra pública, hay una cantidad de obras importantes que todo se ha hecho a través del gobierno federal. Hay una inversión del presidente Peña en Tabasco con los libramientos, con los ejes viales o distribuidores viales de 14 mil millones de pesos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la inversión de obra pública del estado de Tabasco? O sea, en Tabasco se está haciendo obra pública gracias al financiamiento del gobierno federal. Hay una obligación del gobierno federal. Efectivamente, pero no se puede diferenciar y decir que hay cosas que el gobierno federal está haciendo y que se tengan que adjudicar al gobierno del estado. Yo creo que se tiene que actuar con mucha transparencia y se tiene que... No, el gobierno no habrá dicho, esto son recursos federales y lo va a comentar. A ver, yo ya te escuché, ahora me escuchas tú, por favor. No, 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 no te quiero engañar en ese sentido. Yo creo que son las cosas que se tienen que hacer y prueba de ello es el desempleo que hay en el sector de la construcción en el estado de Tabasco. El sector de la construcción es quienes más empleo generan y hay un desempleo de la industria de la construcción en Tabasco porque la asignación de obras públicas en Tabasco no se está dando en los términos que se debiera dar y no se está activando a este sector de la construcción que genera directa, de manera directa, genera un 80% de empleos en el estado de Tabasco. Entonces, bueno, por eso ese estancamiento, ese desempleo, esa inseguridad que tenemos que mirarla. O sea, un error del PRD o de la izquierda sería cometer los errores que el PRI cometió siendo gobierno. ¿Cometimos, por favor? Por supuesto. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que mirar y ver qué se hizo mal para no estar condenados a repetir la misma historia. El PRI a todo decía que sí y que todo estaba bien y había una uniformidad en medios de comunicación donde nadie cuestionaba si había corrupción o no en el momento, en el ejercicio del gobierno del PRI. O nosotros siempre cuestionábamos, Lorena. Entonces, excepcionalmente había una prensa marginal, efectivamente, digo, y prueba de ello es que en estos micrófonos a mí me tocó hablar sobre esos temas. Sin embargo, en esta administración está ocurriendo y replicándose el mismo modelo del PRI. Entonces, no puede haber una prensa acrítica, tiene que haber la autocrítica. ¿Por qué? Porque eso es lo que obliga a un gobierno a redireccionar el modelo. ¿Qué están haciendo bien y qué no? A los ciudadanos hay que darles resultados. Nadie quiere que al gobernador Arturo Núñez le vaya mal. Si al gobernador le va mal y toma decisiones equivocadas, nos impacta a todos los tabasqueños. Es como lo que decía hace unos días en relación al tema de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que todos los tabasqueños deseamos? Que el gobernador Núñez supere el acuerdo por Tabasco, que logre una mejor tarifa de luz. ¿Por qué? Porque se va a reflejar en el bolsillo de los tabasqueños. Por supuesto que todos queremos que se logre una tarifa de luz más barata, pero las incongruencias no pueden ser tan evidentes y viscerales como, por ejemplo, para una cosa exiges borrón y cuenta nueva, como es en el tema de la energía eléctrica en Tabasco, y te opones al tema de la tenencia, que a la postre, bueno, se supone que a partir de enero del año próximo, pues ya no la van a pagar los, ya no la vamos a pagar los tabasqueños. Pero ¿sabes qué? Asumes posiciones diametralmente opuestas. Para una cosa sí quieres la total desaparición, por ejemplo, con el borrón y cuenta nueva de la energía eléctrica, ¿por qué es una bandera de la izquierda? Ah, pero en el tema del impuesto vehicular resulta que te niegas a que eso ocurra. Entonces, bueno, o estamos o no estamos, tenemos que ser congruentes. Vamos a la pausa, regresamos, también vamos a escuchar al arquitecto Armando Padilla, sin embargo, quiere intervenir y quiere replicarte el ingeniero Manuel Ordoñez, el titular de la SOTOP, en relación a lo que mencionabas de la obra pública. Oh, sabe a bola de cristal, lo veo en tu futuro, es un smartphone.